Hola, en este video se realizará la lectura de tres poemas que se encuentran en la obra Concherías de Aquileo J. Echeverría. Se estará utilizando la versión publicada en el 2017 por la editorial Costa Rica. Se realiza esta lectura ya que esta obra se encuentra en la lista de lecturas recomendadas del Ministerio de Educación Pública para secundaria. La vela de un angelito. Apenas el rezador pone fin a lo que reza, cuando sale a relucir la hidrópica botijuela. ¡Qué besos tan cariñosos! ¡Qué caricias tan extremas! Unos la apuntan al muro, los más hacia las soleras. Libre la sala de estorbos, puesta en un rincón la mesa, donde encaja destapada, duerme el ángel que se vela. Se adelanta el maestro Goyo, que es el director de orquesta, con el chonete canchao. Bajo el brazo la vijuela, de la boca el cabo ediondo, que ha llevado tras la oreja, cabo que ha de ser al cabo soberanísima cuecha. Da principio el zapateado, como saltan y dan vueltas, se detienen o adelantan, se separan o se estrechan. Ellas con la falda asilada y la mano en la cadera, ellos con pañuelo al cuello o en la mano, según quieran. Ahora, dando pataditas, ya girando con presteza, van de la una a la otra banda, van de la una a la otra puerta. Envuélvelos una nube, que forma la polvareda, que por los pies arrancada, surge el piso de tierra. Nube contra la que luchan, en vano doce candelas, colocadas en pantallas, que de las paredes cuelgan, o adheridas al horcón, de recia y tosca madera, donde dejan al morir cebo, hollín, pavilo y yesca. Alguien grita, bomba, bomba. Párese al punto la orquesta, y un mozo de buena estampa, así dice a su mozuela. Como mi almohadas de paja, y mi novia no está vieja, toda la noche la paso con la paja tras la oreja. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Viva Domingo! ¡Viva señor José y Gabriela! ¡Viva los dueños de casa! ¡Otro trago pa' la orquesta! ¡Música, maestro y árrele! ¡Que ya encontré compañera! ¡Oh, viejito tan aseado! ¡Que viva yo y mi pareja! ¡Que viva! ¡Bomba! ¡Otra bomba! Párese al punto de la orquesta, y la niña, puesta en jarras, responde así Salamera. Quisiera ser cojollito, o flor de la yerba buena, para perfumarle el alma al negro que me quisiera. Bueno, muy bueno, caramba. Alcáncense en la limeta, que la casusa hace falta, y es casusa de cabeza. Dame un trago, Valentín. Zámpale, que no hay tranquera. Los mozos de la familia, a los jóvenes obsequian, repartiendo en azafates, sendas copas de mistela, que toman en compañía de empanadas de conserva, polvorones, pan de rosa, o ilustrados con canela, mientras las damas mayores, con la escudilla en las piernas, se atipan de miel de ayote, usando para comerla. De sus no pulidos dedos, la sus no muy limpias yemas. Fortalecidas las panzas, sigue de nuevo la juerga, y entre risas y palmadas, se inician juegos de prendas. San Miguel, dame tus almas, luego la gallina ciega, luego el estirra y encoge, el muerto y la mula tuerta. Un tanto allá en la cocina, la madre suda y se empeña, ya batiendo chocolates, ya saqueando su alacena, donde el bizcocho dorado duerme en amplias cazuelejas, y ya sacando empanadas de papa y carne rellenas, ruborizadas de achiote y trazadoando manteca. El padre, con su soca, de más allá de la cuenta, suelta un rosario de verdos y rajonadas tremendas, diciendo que allí no hay hombres que se paren, que son hembras, y que el que quiera probarlo, que se salga a la tranquera, parrearle, cuatro planazos, y hacerle ver las estrellas. La gentil aurora pone fin con su luz a la fiesta, y al niño, en la caja blanca, se llevan para la aldea, donde le aguarda el regazo cariñoso de la tierra. Visita de pésame Ave María Menenciana, tengo tanto gusto en vela, el gusto es para yo, Pilar, de entre para adentro y se sienta, en esa no que está floja, y es de lo más traicionera. ¿Y cómo va la familia? Muy bien, ¿y la suya? Buena. ¿Y qué jugué eso de Gaspar? Parrella lo vi en iglesia, y estaba gordo, alentado. Antatía llega Manuela. ¿No sabes quién se murió? ¡Norgaspar! ¿Adiós? ¿De veras? Sí, murió como a las doces, mañana a las diez lo entierran. Pantaleón que andan trayendo el atahui y las candelas, y dos garrafas de guaro y dando todas las vueltas. Acaba de noticiarme. Dios en su gloria lo tenga. Dichoso el que descansó, Pilar es la que se friega. Pobrecilla, si Dios quiere voy a este domingo a vela. Y he venido aprovechando que Roque trae vacarreta porque yo a pata imposible. Vean cómo tengo la pierna. Hijo de Dios, qué ilusión. Parece una gusanera. Dice que cuide su hormiguillo. Dios no lo aguarde que fuera. De eso murió Baltasara, la hija de señor Chico Mena. Es un man muy confisgado. Y es que dicen que se pega. Así dicen, pero es cuento. Calcule cómo estuvieran ya las muchachas de casa que me floten y me asean. ¿Y con qué se está curando? Ora con las hojas de reina cocidas en agua de malva. Y de ahí, frítase manteca. ¿No ha probado con el tapate? Sí, probé. Pero si hubiera que vas de sentir alivio, se me requintó la pierna. Volviendo a Gaspar, ¿qué fue eso de esa muerte tan ligera? Pues ahí no ve. Fue una cosa de decir y hacer la misma. El lunes bajó a la villa a llevar un poco de leña. El martes remaneció con dolor en la cabeza y con la panza perdida. Fue veinte veces afuera. Llamamos a Manolino. Le desanimó la lengua y le aplicó un bebedizo de juanilama y canela y cataplasma de ruda con injunda y hierbabuena. Pero Nadita le hizo eso. Y siguió en la salidera. Y usted puja y puja y puja y usted se queja y se queja. Aclarándome llamó. Decirle a Lino que vuelva. Si sigo así como voy, me las mando a abrir de esta hecha. Ya casi no tengo pulsos y siento una fregadera que no sé si son los oídos o si será la cabeza. Es un río muy extraño, como moda de carretas o de creciente de río. Una maroma tan fea. Llegó Lino y lo sobó. Y por poco se los queda. Se puso a sudar gelado. Volteó los pies pa' afuera y se le paró la vista. Se le pintaron ojeras. Y un barbiquejo de a cuarta de la boca a las orejas. A palito nos hallamos pa' conseguir que volviera. Apenas volvió, los dijo, tráigame en el padre piedra porque quiero confesarme. Esto que tengo es cangrena. A las doce llegó el padre y los despachó pa' afuera. Lo confesó y al salir los dijo, alisten la mesa. Ahorita traigo a nuestro amo. Que os pase a la chifla de esta. Fuimos a cortar uruca para la ventana y la puerta. Cogimos unas pastoras y saucos y flor de reina. Y con un poco de manta que les prestó manachepa, arreglamos bien la cuja y compusimos la mesa. Recibió el señor y a poco le entró una deliradera. A veces era con yo, otras veces con la perra, con la milpa, con los güeyes, con el padre, con la yegua. Perdido era, cobijalo. Daba vueltas y más vueltas. Ya lloraba, ya se reía o ya se botaba afuera. Y los costaba un sentido echarle una tijereta. Lo que era hablar, imposible. No manijaba la lengua. Hacía unos enredos como los que hacen las loras nuevas. ¿Qué querés? Le preguntaban. Él volteaba la cabeza. Los dispiaba, pero nada. No decía lo que quisiera. Tal vez deseara café. Traíamos la cafetera. Ah, señor, si será pan. Le traíamos pan, la mesma. Tal vez tenga sed de guarro. Le arrimamos la limeta y se atoyó como el tanto y un quince a la carrera. A las diez le vino un hipo y hizo una gran diligencia. Y estuvo hipo, 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 como hasta las once y media. Después comenzó a boquear. Le prendimos la candela. Y Tato lo encaminó, prestándole una trecena. Al puro tan de las doces volvió a manijar la lengua. Soltó un quejido muy largo. Dijo unas palabras feas. Se pegó dos estirones. Sacó la panza pa' fuera. Voyó los ojos en blanco e hizo como cuatro muecas. Y Jay se quedó ahí junto. Dios de su gloria lo tenga. ¿Manolino no le ha dicho la clase más que fuera? Sí, dice que fue un empacho. Lo que llaman doble presa. Fue imposible por el ombligo si un pez se resistiera. Parecía un dedal desastre. Daba lástima, de veras. Tamaño puyón gacina, moraba como berenjena. Se iba pa' ratos pa' dentro. A ratos salía pa' afuera. Lino lo desahució apenas vido la lengua. Y solo por un quinquita fue el que le hizo diligencias. ¿Y cómo se las compuso pa' dentievo y pa' la vela? Por suerte monopastor cosió todo de su cuenta. Y me mandó dos mudadas pa' yo y una la gilomena. Y además tata me ha dado tres cabetadas de leña. Y dice que los rosarios y el novenario costea. Y cuen después que se acaben hasta diciembre me vuelva. ¿Qué hago aquí sin gaspar? Que lo que tengo lo venda. Su tata tiene razón. Denlo por lo que le ofrezcan. Una vez que él se regrese, íngrima y solo se queda pa' que se la jarten todos los que tienen mala lengua. Adiós. Adiós, muchas gracias. Oigo sonar la carreta. Mércale con esos rieles un reboso a Gilomena. ¿Pa' qué se va a molestar? Tengo gusto, no es molestia. Les pego pa' el novenario. Yo no puedo por mi pierna. Pero vendrán las muchachas. Hachará que usted no pueda porque va a estar muy alegre. Tata marcó una ternera y tres garrafos de guaro y seis frascos de mistela. Y además ha contratado cuatro músicos de heredia. Y pa' los misterios tiene cohetes de luz y bombetas. Ya usted le conoce el genio. Cuando se baja es de veras. La firmita en la propaganda política. Mira por vida tuyita, no fregues que no he de darla. Así me la pide el rey o el mismísimo papa. Pero hombre reflexiona, ¿no sos hijo de esta patria? ¿Dónde demonios naciste? ¿Dónde nacieron tus tatas? Aquí también mis abuelos y sus padres y sus mamas. Y las mamas y los padres de sus tatararatatatas. Y hasta dan si vos querés, pero no la doy carasta. Vos sos hombre masimino. O decí lo que te falta. ¿No echamos todos la firma? ¿Por qué no habís vos de chala? Porque no quiero entendés. Porque no me da la gana. Vos bien sabés que a los perros una sola vez los capan. En tiempos de don Rafael llegaron dos palanganas. Me trujeron unas hojas y me dieron unas cartas. De fulano y perengano, de sutanejo y sutana. Usted que es hombre patriota. Usted que es persona franca. Usted que todos lo quieren. Usted que todos lo alaban. Usted que tal y tal cosa. Usted que tantas y tantas. Y que ha sido mayordomo y tesorero de fábrica. Y alcalde un chorro de veces. Y juez de paz de pacaca. Y seguían catorce céteras. Hasta llamame palanca. Pues sabés tras qué vinieron con su puño de alabancias. Adivinás si sos hombre. No era tras yo tras la casa, Paclú. Que salí ganando. Como mil pesos en plata. Un chorro de vidrios menos. Como tres mesas quebradas. Y a ocho bancas que presté. No he vuelto a verles la cara. Y no cuento potreajes. De las bestias que me echaban. Ni las jumas que ponía. Ni las gomas que quitaba. Y usted hace viajes a Heredia. Y usted sale a Santa Bárbara. Y usted se las manda abrir. Al barrial o a la pitaya. Chapala, ajuelo, luruca. O a la punta de la trampa. Y usted aguante malos modos. Y usted aguante pachotadas. De todos los civilistas. Que eran la gente malcriada. Aquí te pongo un letrero. Allí te pinto una cara. Con dos orejas de burro. Y abajo su malacrianza. Ya te decían tal por cual. Cuando no te lamentaban. Hasta el cura con ser cura. Con indirectas andaba. Pues bueno pasó la cosa. Se salieron con sus ganas. Y otra vez los encajaron. A don Rafael en las zancas. Un que bebiendo castor. Le dimos a Dios las gracias. De que pusiera remedio. A tantísimas jodarrias. Yo dije. Ya descansamos. Pues mira lo que faltaba. Llegaron dos policías. Me registraron la casa. Y no dejaron ni un cofre. Sin levantarle la tapa. Ya andaban en los armarios. Ya debajo de las camas. Ispiaron en la letrina. Me desnudaron la santa. Y si no es que la gelipa. Con el chingo se les para. Quién sabe si no se atreven. A levantarle las nahuas. Así que se dieron gusto. Y me quitaron en plata. Como once onzas. Y un billete. Que tenía de Nicaragua. Me llevaron al cuartel. Me atollaron a una sala. Onde había doce mancuernas. De individuos de mi causa. Después de hacerlos jurar. Y darlos unas trapeadas. En que pusieron cual chuicas. Abuelos, padres y mamas. Los preguntaron el sitio. Onde teníamos las armas. Todos contestamos. ¿Cuáles? Hombre. Por poco los matan. Sacaron a medio patio. Ocho soldados y una banca. Iba de voltear cristianos. Iba de volarles vara. Y todo el que iban alzando. Su pozo de mía os dejaba. No creas. Que es por alabame. Si vos me vieras las nalgas. A mí no me andes con cuentos. Decime. ¿Dónde están las armas? O te ajusilo canastos. El cabo los preguntaba. Yo me ponía helado de la ira. Y los oídos me sonaban. Pero como no podía. Así amarrado como estaba. Agarrarlo del pescuezo. O extrangularle la panza. Me conformé con decirle. Una vez. Mira que rabia. ¿Quieres saber dónde están? Pregúnteselo a su mamá. ¿Habéis visto el día del juicio? Pues yo lo vi carastas. Con solo excepción de tiros. Cuánto tenían me tiraban. Anduve sobre las mesas. Anduve bajo las bancas. Ya me daban con las manos. Ya me arriaban con las patas. Hasta que me fui de mí. Me llevaron a la sala. Estuve como tres días. Sin sentidos y sin habla. Cuando me recuperé. Tenía esta mano quebrada. Y esta nube en el izquierdo. Y esta pelota en la pata. Y me faltaban los dientes. Que no tengo en las quijadas. Y estuve sin ver un puro. Lo menos cuatro semanas. Y sin mascar una cuecha. Quién sabe cuánto caramba. Lo que era la comidilla. La hacían una zarabanda. Con la pura bayoneta. La volteaban y volteaban. Y se comían lo mejor. Y el chilate los mandaban. Y los ponían por pretexto. Que buscaban unas cartas. Cartas en la sopa. Chanchos. En el infierno se laigan. Apenas los dieron suelta. Me arrebataron tercianas. Y estuve casi tres meses. De día por medio en una cama. Un cinco con ser cinco. Por mi vida nadie daba. Si no es don Juan. Que en gloria. Lo tenga Dios. No contara. A la hora de la hora. Este cuento. Ese era de autor carachas. ¿Quieres que te hable más claro. Tienes razón. Y te basta. No se la des ni al obispo. Hombre. Pues había de dásela. Si hubiera guerra. Se entiende. O se bebe. O se derrama. Que allí todos defendemos. Familias, cercos y casas. Pero entre los mismos hombre. No le miro yo la gracia. Dejémosle a los que saben. Y se han quemado las pestañas. Un día con otro en la escuela. Noche tras noche en la casa. Que busquen entre ellos quien mande. Si bien los manda. Y que carguen con sus cruces. Con sus hojas y parrandas. Y si los otros queremos. De de veras a la patria. Escribamos con el sacho. Discursiemos con la pala. Porque el día que lo metamos. Nosotros a la legislala. Se muere de hambre la gente. La lebuda y la descalza. A mí pídame la vida. Pero la firma mirala.